Quizás en poco tiempo nos falte los dedos de la mano para contar quiénes se han quitado el grillete electrónico y los han dejado votados en cualquier esquina para evadir a la justicia ecuatoriana. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Correísmo, habría dado el mal ejemplo y de ahí a la fila. Entre otros, María de los Ángeles Duarte, también exfuncionaria del Correísmo. Junior Roldán, líder de una organización delincuencial. Y en estas horas, Peter Calo, exasambleísta de Pachacútic, procesado por supuesto delito sexual. ¿Es muy fácil retirarse, doctor? Hemos visto que en la práctica es muy fácil. Es decir, tienes una correa, tienes el billete como tal, y al forzarlo se lo retiran. Ricardo Morales, exsecretario de Rehabilitación Social, lamenta que desde el 2019 este artefacto no se ha ido renovando. Ya había inconvenientes en el porcentaje de grilletes electrónicos que estaban útiles. Es decir, había menos del 70%, menos del 30% de grilletes electrónicos que estaban aptos para su uso y que realmente provocaban alarmas de control o de supervisión para que el SNAI pueda lógicamente hacer su trabajo, que es el control y el buen uso del billete electrónico. El factor electrónico no sería el único inconveniente. Daniel Pontón, experto en seguridad, mira hacia otro lado. Habrá que ver también hasta qué punto este sistema no está corrompido, porque se sabe que muchos de estos retiros de grilletes se lo hacen con complacencia y anuncia del mismo Estado o gobierno. Y nuevamente las críticas hacia las autoridades. Lo que tampoco se ve a simple vista tampoco es que el Estado tenga una capacidad de reacción inmediata, porque tengo entendido que cuando se retira un grillete de esta naturaleza se enciende las alarmas inmediatamente por parte de la unidad que monitorea esto. Utilización del grillete electrónico que se aplica como medida alternativa a la prisión preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles, informó Héctor Romero.